El ritmo de negros, en este ritmo sabroso, en este ritmo festejo aquí. ¡Sí, señor! El ritmo de negros, en este ritmo sabroso, en este ritmo festejo aquí. El ritmo de negros, en este ritmo festejo aquí. El ritmo de negros, en este ritmo festejo aquí. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra. Unida a la sierra, unida a la sierra. Arriba nuestra bandera, porque soy peruana, yo vivo orgulloso, ven de los señores, que vivan la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera, porque soy peruana, yo vivo orgulloso, de mi tierra hermosa, de mi pata entera, que linda mi costa, y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras, porque soy peruana, yo vivo orgulloso, ven de los señores, que vivan nuestros colores, De todas maneras, ¡que vive el Perú, señores! ¡Viva el Perú!